Muchas gracias a todos por venir. Directora del IBACE, Julia, compañía, gracias por estar aquí. Presidente del Comité Intertextil, es un honor tenerte aquí y bueno, espero que, ya sé que tu mandato le queda poco, pero bueno, que en ITEX esté el presidente del Comité Intertextil es un orgullo para nosotros. Han participado un total de 22 empresas en dos categorías, en la categoría de innovación y en la categoría de sostenibilidad. Es el primer año que el premio es un premio nacional, o sea, pueden anotar todas las empresas del Estado español. El segundo premio empresarial, la ITEX 2019, en la categoría de innovación, es para la empresa Naturtex. Naturtex es una empresa que nace de manufactura artesa, con sus orígenes son del año 59, donde fabricábamos bolsos y tejidos de sisal para estos bolsos. Fruto de esta fabricación del sisal para los bolsos, comenzamos por medio de un par de clientes a fabricarles moquetas para ellos. Las mejoras que hemos experimentado han sido un perfeccionamiento de los procesos productivos, la creación de una línea de productos que no existía en el mercado, entonces creo que hemos aportado un producto nuevo que no existe en el mercado. Entrega el premio Vicente Blanes, director general de ITEX, recoge el premio de Ayitano Bolsa, en la categoría de sostenibilidad, que es para la empresa Cova Complements. Cova Complements lo que hacemos principalmente es en las empresas textiles de Alcoh y los alrededores, los sobrantes que tienen, a lo mejor pruebas de color o extrametraje, o a lo mejor que ha habido un cliente que no lo ha querido comprar o no se puede emplear para nada más, esos antes de que se convierta en borra o lo descarten como residuo, nosotros vamos, lo compramos, entonces en función de lo que tenemos en ese momento, diseñamos y fabricamos complementos. Entrega el premio Jópez Agma, presidente de Atogal, recoge el premio de Atogex. El primer premio empresarial de ITEX 2019 en la categoría de innovación es para la empresa Manuel Rebe. Somos fabricantes de tejidos para la tepicería y la decoración. Actualmente estamos apostando por la sostenibilidad de nuestra empresa, así como por el uso de materias primas recicladas, que nos permite acceder a nuevos mercados y a nuevos sectores. Lo que buscamos con el producto es desarrollar las ventas de nuestros tejidos con esta aplicación nueva en muchos otros mercados y ampliar y desarrollar las mismas. Entrega el premio de Don Grau, presidente de Atogex, recoge el premio de José Raúl Rebe. Premio empresarial de ITEX 2019 a la sostenibilidad, que es para la empresa Cotoblau. Estamos ahora muy sensibles por la sostenibilidad y creemos que se abre un campo muy interesante para seguir creciendo como empresa. La gente que compra ese tipo de recubrimientos para camas pueden tener un aire más limpio a la hora de dormir y, por lo tanto, poder tener un aire más limpio en la habitación donde está incorporada la colcha. Entrega el premio y acompaña la directora general de Libazo, que coge el premio de Don Grau. Quiero dar la enhorabuena a todas las empresas que se presentaron, incluso a aquellas que no han ganado y, por supuesto, reconocer el trabajo de las empresas que han sido premiadas. Así que muchísimas gracias por contribuir al desarrollo económico de la Comunidad Valenciana. Muchísimas gracias a todos.